Y cuando uno busca la evidencia de lo que está pasando a nivel internacional, de lo que está haciendo Puerto Rico con la ley de constitución sobre ingresos, lo que tiene que ver con las corporaciones del exterior, o con las de aquí bajas, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo en que tenemos que bajar los impuestos a las corporaciones locales. Pero sustancialmente, para hacer justicia al empresario local, es la progresividad del sistema contributivo y eliminar el peso confiscatorio al que está sometido el contribuyente asalariado. Segundo, reducción de las tasas contributivas aplicables a los distintos niveles de ingresos. La reducción debe ser mayor para los contribuyentes de bajo ingresos y menor para los otros. Tercero, aumentar la capacidad de recaudación del gobierno mediante la implantación de un impuesto sobre las ganancias de corporaciones exentas que sean competitivos. En el mundo número 4, estableceron la tasa contributiva antena de 20% sobre las ganancias en la venta o remuncia de activos FIUS. Sobre el tema de la política contributiva, que está implantada en países que compiten con Puerto Rico en la atracción de capital corporativo, de capital foráneo. Y en ese sentido, nuestra propuesta es poner al líquido al sistema contributivo puertorriqueño aprobando una legislación que integre lo que tiene que ver con el sector corporativo, con la política contributiva respecto a las corporaciones y además la política contributiva respecto a los contribuyentes.